No hay chance de poner la corbata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, señoras y señores, el encuentro entre Unión Manavita y el representante de Chicos Malos. Los colores tradicionales de Chicos Malos con el color blanco y rojo. El color azul, por supuesto, del equipo de Unión Manavita. Vamos a ver, señoras y señores, ahora sí el encuentro le va a realizar rápidamente la pelota o el saque de manos por intermedio de Quiñones y Zahías. Ahí le tiene y Quiñones y Zahías, que es el señor árbitro, que hay una falta, señoras y señores. La falta corresponde para el conjunto de Chicos Malos. El señor John Quiñones, el árbitro central de la provincia de Pastaza, o pertenecen a la Asociación de Árbitros de la provincia de Pastaza. Ahora sí la pelota se interviene por intermedio de Cabrera, que sale con golpe de cabeza para despejar la redonda. Y se va a perderse a un saque lateral, tiene que aparecer Quiñones y Zahías con el número 20 en el dorsal. Ahora sí, atentamente, le tiene Quiñones, va a sacar el centro, Quiñones. Solamente le tiene que ver pasar la pelota Santana, número 50. El cancerbero del conjunto de Unión Manavita. Llegó por intermedio de Isaias Quiñones, el conjunto de Chicos Malos. El día de hoy, prohibido perder. Cualquiera de los dos tiene que salir con un resultado favorable. Ahora sí la pelota le tiene el bache. Ahí le tiene. Bueno, nos ha pedido de manera especial que le llamemos por David González. Le vamos a llamar por David González al jugador número 15 de Chicos Malos. Ahí está, señoras y señores, la buena, buena la corrección que nos había dicho que bache es el hermano. Ahí está. Don David González, señoras y señores, ya estamos con don Fausto Campos, el hombre del análisis deportivo. Don Fausto, buenas tardes. ¿Qué tal? Alex, afición deportiva, muy buenas tardes. La tercera jornada del torneo de Ascenso en la provincia de Sucumbidos, donde con este encuentro, con esta fecha, terminará la primera vuelta del torneo provincial en nuestra provincia. El Caribe Junior ganó el primero, ganó el segundo, tiene seis puntos. El día de hoy, como lo decías, Alex, para estos dos elencos está totalmente prohibido perder. Y ambos el día de hoy cumplen su segundo compromiso. Si bien es cierto, ambos cayeron ante el elenco del Caribe Junior. El día de hoy, el que gane, sumará tres y se meterá en pelea. El que pierda va a ser lapidario, porque se le complicaría el panorama. Y en un caso de empate entre ambos, es peor para ambas escuadras. ¡Ahí le tiene España! ¡Saca el zapatazo España con coraje, con garra! ¡Desde los tres cuartos de cancha de lado, que le corresponde con fuerza, con vigor, con braveza! ¡Incara hasta la altura de la circunferencia de las 16.50! ¡Saca el zapatazo! Y esa pelota se va desviada, ahora sí. Ya le realiza Santana. La pelota en elevación, le contiene Quiñones. Ahí le tiene Quiñones, buscándole para España. ¡Ahí está España! Le baja para el jugador Saúl. ¡Ahí le tiene Saúl! ¡Buscándole para quién! ¡Aparece por ahí el jugador Herrera! ¡Ahí le tiene Zairo! ¡Sigue Zairo! ¡Vamos a ver qué es lo que hace Zairo ante la presencia de Marco Perlaza! ¡Ahí le tiene Zairo! ¡Sigue Zairo! ¡Sale victorioso Zairo! La pelota le recupera rápidamente Alex Perlaza. Ahora sí, buscándole para el jugador Balcázar. ¡Ahí le tiene Balcázar! ¡Sí señor! Le cometían una falta finalmente a Kijije. ¡Ahí estaba Kijije! Kijije, otro jugador del exjugador del Oriental del año pasado, que estuvo en la categoría sub-17 Don Fausto. Así es, otro de los jugadores que estuvo en el conjunto de Oriental, que fue fundamental en aquella competencia categoría sub-17 temporada 2019, y que también hizo quedar a la provincia realmente con buenas actuaciones. Hoy, varios de ellos reflejados en los tres elencos que participan este año, Caribe Junior, Chicos Malos y el conjunto Unión Manavita. En especial, los dos elencos que están protagonizando esta jornada, tienen varios deportistas del conjunto Oriental de Chuchufindi. ¡Sí señor! Y calienta también Ronaldo Mina. ¡Calienta Ronaldo Mina en Chicos Malos! Ahí le vemos la presencia de Ronaldo, un jugador histórico allí en el Cantón Chuchufindi. Sí, pasó las divisiones menores por el equipo Manta Fútbol Club. Así es. Y lastimosamente, pues el fútbol no es la suerte para todos, y tuvo que venir a refugiarse nuevamente en el Cantón Chuchufindi. Así que, oiga, le cuento algo. ¿Usted sabía quién le catalogó? ¿Usted sabía que le dicen el italiano al profesor Elías de Negri, asistente técnico de Chicos Malos? Bueno, en algún momento lo he escuchado, lo he escuchado. Pero, ¿quién le catalogó el italiano al profesor Elías de Negri? El señor, que en paz descanse, una de las voces tradicionales del periodismo deportivo, don Carlos Efraín Machado. Así es. De ahí fue donde nació el tema del italiano al profe Elías de Negri. Sí, oiga, en su momento uno de los grandes referentes del Club Sport MLE, en el fútbol profesional. En el nacional. En el conjunto de los puros criollos. Oiga, ¿Elías fue compañero de José Voltaire Villafuerte? Sí, señor, Villafuerte. Estuvo también la Pantera Benítez. La Pantera Benítez en aquel entonces, lógicamente, un equipazo que tenía en ese entonces el conjunto de los puros criollos. Campeón nacional con el conjunto eléctrico y el conjunto nacional, el profesor Elías de Negri. Sí, señor. Ahora sí la pelota le tiene Saúl. Regresamos con la mirada al terreno de juego. Aparece Zairo Herrera y le pelea Zairo Herrera. Le queda la pelota para Quiñones. Le quedaba la pelota para España. No le puede controlar. Se da la vuelta. Le pierde a la caprichosa. La pelota aparece Carujo. Steven Ordóñez. Saca el derechazo. La pelota se va por encima. Diz las cabañas que defiende Zambrano. Y una nueva oportunidad que se pierde el conjunto de Chicos Malos. Y muy clara la oportunidad porque solamente llegaban tres contra dos. Hace superioridad el equipo de Chicos Malos. Pero un momento de definir realmente que se ha visto. Se ha visto Alex, amigos televidentes. Se ha visto bastante el tema de la falta de definición. No solamente en Chicos Malos. También en Unión Manavita y también en Caribe Junior. El partido anterior lo hemos palpado con el conjunto del Caribe. Cuando faltó bastante el tema de la definición. Y esperemos que esos equipos vayan de una u otra manera mejorando en ese sentido. El día de ayer el conjunto de Caribe Junior con el profesor Gómez. Estuvieron realizando trabajo de gimnasio. Lo estuvieron haciendo en el gimnasio Olimpo. Allá estuvieron trabajando el conjunto de Caribe Junior. Tratando de ir mejorando en la parte física. De cara a lo que va a ser la rueda de revanchas del próximo día domingo. Sí, señor. Hay tiros de esquina para el conjunto del Unión Manavita. Las pelotas en elevación dentro de las 5.50. Se va a perder a otro tiro de esquina, dice el señor. El señor Alexander Bonilla, asistente número uno del partido. El tercer tiro de esquina para el conjunto del Unión Manavita. El cuarto del encuentro. Un nuevo tiro de esquina a favor del conjunto de Unión Manavita. Que se sigue acercando al conjunto del Chicos Malos. Vamos a ver ahora si la pelota ya la ejecutó el jugador Vega. Cazaquilla número 90 en el dorsal. Golpe de cabeza y un saque de manos. Saque lateral que corresponde para el conjunto del Unión Manavita. Va a aparecer Balcázar. Ahí está Balcázar. Va a realizar el saque de manos. Ya le realiza Balcázar. Buscándole para quién. No aparece nadie. Aparece el Pimbe Ortiz. El Pimbe Wilson o Kevin Ortiz. La pelota. Por intermedio de Naranjo. Se va a perderse al saque de meta. Al saque de arco que le va a realizar el Chava Chavarría. El señor Jason Chavarría. En el arco. Oiga, ¿se pudo recuperar Chavarría? Ah, sí, se pudo recuperar Chavarría. Y lo vemos que está, por el momento no le vemos molestia alguna. En su rodilla izquierda. La cual aquejaba en aquel partido que se enfrentó al conjunto del Caribe Junior. Y esperemos que en el transcurso del partido eso no traiga consecuencias. El abogado Ricardo Zapata. Abogado en libre ejercicio. Está prestando sus servicios para cualquier tipo de dificultad judicial que usted tenga. Llámelo al 099-140-7207. El ingeniero Freddy Rodríguez, concejal del Cantón Chuchufindi. Envía un caluroso saludo para todos los chuchufindenses. El abogado Wilson Salazar. Abogado en libre ejercicio. Y presidente del club deportivo Juslek. Envía el saludo para todos los deportistas que forman parte de este club. Y esperando en el 2021 poder retomar el deporte del fútbol barrial. En la Liga Deportiva Barrial Central Laguagrio. La cual la preside nuestro amigo Ángel Maquilón. Que ya está en la ciudad de Laguagrio. Luego de haberse venido desde Guayaquil. Donde se hace unos chequeos médicos en cuanto a su estado de salud. Se espera que en el mes de diciembre se pueda realizar el tema de la cirugía. El tema de la operación. Para que de esa manera pues pueda ya salir a bien nuestro amigo Ángel Maquilón. Aquel pues recordemos en algún momento lo hemos anunciado en nuestro medio digital. La situación que padece él un tumor en el cerebro. Y realmente que si ha sido de una u otra manera afectando. Pero poco a poco se va ganando el tema anímico en Ángel Maquilón. Y le auguramos. Realmente le auguramos lo mejor de lo mejor. Para que pueda salir de este problema de salud. Que está sufriendo el momento nuestro amigo Ángel Maquilón. Ahí está señoras y señores. La pelota le va a realizar rápidamente Quiñones. Isaías el saque de manos. Ahora si le busca para Carujo. Ahí le tiene Carujo. Buscándole para Shayo. Ahí le tiene Shayo nuevamente la pelota. Buscándole para Carujo. Se recupera el conjunto del Unión Manavita. Ahí le tiene rápidamente el jugador Naranjo. Jugador Naranjo buscándole para quien para Quijije. Aparece el jugador David González. Ahí está González. Sigue González. Ahí le tiene David. Ante la marca y la presencia del jugador. El señor. Vamos a ver de quién se trata. De Marco Perlaza al parecer. El número 16. Vamos a ver quién es el número 16. Bueno nos han dado por aquí. Sí señor. 16 o 6. El número 16. Tenemos aquí a Muñoz. Bueno. Al parecer. Son cambios de último momento. O se trata de. Es el número 66 Ceballos. Sí señor. Ceballos ha sido. El número 66 Ceballos en el dorsal. Ahí le tiene la pelota rápidamente por intermedio de Naranjo. Había una mano. Dice que se va jugando. Ahora le tiene rápidamente Patricio. El Pimbi Ortiz. Buscándole para Quiñones. Ahí le tiene Shayo. Buscándole ahora sí para España. Ahí le tiene España. Le cometían una falta. Hace queja de la falta. La pelota se va a rifarse rápidamente para que aparezca el número 29. Avellán se conoce muy bien. Se conoce muy bien Avellán con Quiñones. Y también por supuesto. Hay un cambio en el conjunto de chicos malos. Va a ingresar. Tempranamente. Va a ingresar el jugador. 14 minutos de la primera parte. Se ve el número 16. Se va el 16. ¿Quién? Marco Pablaza. Se va Pata. E ingresa Ronaldo Mina. Sí señor. Regístrele. Pata y entra Ronaldo. Ronaldo Mina. Ronaldo Mina. Sí señor. El que le decía que jugador que para ahí son las divisiones menores en grandes clubes. Sí señor. Un buen jugador. Ahí está entonces. Primera variante. 14 minutos apenas recorridos de la primera parte. Y registramos la primera variante en el conjunto de chicos malos. ¿Qué pasó? De pronto no estuvo a la altura. De pronto no estuvo a la altura. El chico. Pata. El chico Pata. En el conjunto de chicos malos. Y eso fue la decisión del profesor Wilmington Bautista. De terminar la salida del deportista. Un dato adicional Alex. Amigos. Que nos observan a través de nuestros medios digitales. El conjunto de la Unión Manavita. El día de hoy. En su segundo compromiso. Tercera jornada del torneo de segunda categoría en nuestra provincia. Salta. Sin director técnico. El Unión Manavita. Renunció el señor. César Elizalde. Vean nomás. No hubieron acuerdos con la dirigencia. Acuerdos económicos. Y eso determinó que César Elizalde el día de hoy. No estés en el banquillo. De el conjunto de Unión Manavita. Noticia fresca. Noticia fresca. Así es señor. Y de esa manera. No está César Elizalde. Hoy. En el conjunto de Unión Manavita. Lo está haciendo. El señor Mesa. Es la persona que está encargada como técnico. En su momento lo estaba haciendo como asistente técnico de César Elizalde. Y ahora pues le toca hacer las veces de director técnico. Lamentablemente eso es lo que sucede. Oiga. De esa manera podemos decir que los tres técnicos que estuvieron en los tres equipos. En su momento terminaron saliendo de los elencos. Recuerde usted. Primero en salir de los clubes. Fue Carlos Morocho por problemas personales. Abandonó el barco del conjunto del Caribe Junior. Para que en ese momento pues llegue el profesor. El profesor venezolano del conjunto del Caribe Junior. En el conjunto de Chico Malos igual. Se fue Nelson Ortiz. Llegó el profesor Willington Bautista. Y en el conjunto de la Unión Manavita sucede algo similar. También dejó a un lado César Elizalde. El banquillo del conjunto de la Unión Manavita. Y lo hace su asistente técnico. Vean nomás señoras y señores. Ahí está calientita. Ahora la noticia de lo que viene sucediendo con nuestro ámbito deportivo. Y usted le vive aquí a través de los medios digitales. Lógicamente aquí tenemos toda la información deportiva. Le estamos dando a conocer en el día a día. Cómo se viene realizando lo que viene aconteciendo en el ámbito deportivo dentro de nuestra provincia. En todas las disciplinas hemos estado visitando incluso la Federación Deportiva Provincial de Sucumbidos el día lunes. En cuanto al reinicio de las actividades. Ya lo habíamos comentado a través de nuestro medio digital. Por supuesto, cómo se viene realizando. Se espera paulatinamente que sigan los chicos retornando a los entrenamientos. El conjunto del Papi Per se sigue preparando para una cita internacional en el mes de noviembre. Por supuesto, esperando el apoyo de las autoridades, de la empresa privada para que los chicos de este club puedan irse a mostrar a nivel internacional en Miami, los Estados Unidos. Donde el conjunto del Papi Per, dirigido por el profesor Pedro Pablo Perlaza, pueda estar en esa cita allá, en el país norteamericano. Ahí está la pelota dentro de las 16.50. Lo que pase en Miami se quede en Miami, señoras y señores. Lógicamente. Y cuidado que don Fausto Campos se internacionalice también por allá, por Miami. Ahora la pelota le tiene a Ronaldo. Te va recuperando rápidamente. Eso todavía manténgalo allí, compañero. Ahí, 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 en secreto, nada más. Le tiene a Ronaldo Mina, sigue Ronaldo Mina con la redonda. Vamos a ver, le busca para Carujo. Ahora el Pato. Ahí le tiene el Pato Ortiz. Sigue Patricio Ortiz, buscándole para Quiñones. Finalmente no le entiende la jugada. Ahora le recupera el conjunto del Unión Manavita por intermedio de Vega. Ahí le tiene Vega, buscándole para quien paraba Alcázar. Finalmente aparece a Valladolid. Ahora le tiene el Carujo para el Unión Chicos Malos. Vamos a ver España, 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 España. ¡Le tuviste, Saúl, mi colta! ¡Frente a frente con el arquero, mi colta! ¡Qué es lo que te pasó, mi colta! ¡Le tuviste en los pies la fortuna, la gloria del canto del gol y el festejo! Se pierde el Unión, se pierde, Chicos Malos, el primer tanto. Unión Manavita se confió en la salida, don Fausto. Se confió allí el conjunto del Unión Manavita, la saga del equipo, cometió un error garrafal. Y pues allí llegó el jugador Saúl, mi colta. Oiga, no entendemos qué fue lo que pasó. Un jugador que allí no te perdona. En esta ocasión salieron las manos de Pedro Santana, el cancerbero de la parroquia Dureno. Puso su mano allí, su mano salvadora. Y de esa manera pues impidió que el conjunto de Chicos Malos pueda estarse con uno arriba. ¿Minuto recorrido me ayuda? Bueno, vamos a ver. Vamos a estar observando. Bueno, se viene el minuto de hidratación para ambos elencos. Lo que va esta primera parte, el marcador por el momento es 0x0 entre las escuadras del conjunto de Unión Manavita y Chicos Malos. Minuto 20 recorrido de la primera parte. Bueno, tenemos al momento, podemos observar amigos y amigas, los dos elencos se fueron hasta lo que es la banca de suplentes para rehidratarse un poco. Lo que va a continuar siendo esta primera parte entre las escuadras de Unión Manavita y el conjunto de Chicos Malos. El ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del Cantón Laguagrio, trabajando por el pueblo. El cantón del Laguagrio, por supuesto, cumpliendo con lo ofrecido. La doctora Gladys Castro, viceprefecta de la provincia de Sucumbíos, envía un fraterno saludo a todos los habitantes de la provincia sucumbiense. Fabricio Perea, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de Palmeras del Ecuador, siempre velando porque el trabajo en las palmeras del Ecuador se cumpla y que los trabajadores puedan estar tranquilos. La arquitecta Andrea Castro, concejala del Cantón Laguagrio, la arquitecta Andrea Castillo, concejala del Cantón Laguagrio, fiscalizando a través de la alcaldía y siempre acompañando al alcalde en varias de sus obras. La vimos ahora nomás hace días, acompañando en la parroquia Eleno, donde se entregó un bloque de aulas por parte de la alcaldía del Cantón Laguagrio. Edi Zamora, dirigente deportivo de la parroquia, 7 de julio, envía el saludo fraterno a todos los deportistas dirigentes que forman parte de esta bella parroquia del Cantón Chuchufindi y augurando lo mejor de lo mejor en la temporada 2021 cuando se retome el deporte barrial. Se vuelve la mirada al partido, Alex, con la narración de este compromiso. Sí, señor, hay una falta, hay una falta, hay una falta que le corresponde para el conjunto del Unión Manavita. Había una falta y una falta que se va a empezar a cobrar. Bueno, el partido después de la hidratación empieza un poquito más relajado. De hecho, también la fuerte calor que está en estos momentos azotando aquí en el estadio Carlos Bernaza es muy bonita. Vamos a ver, señoras y señores, ahora sí va a aparecer Perlaza, Marquito Perlaza. Ahí le tiene Marquito Perlaza, que hace aquí a número 6 para el conjunto del Unión Manavita. La pelota dentro de las 16.50. Le recupera Carujo. La pelota en elevación, con golpe de cabeza aparece Vega. Ahora le tiene a Avellán. Ahí le tiene a Avellán. O finalmente era Ceballos. Ahora buscándole para Perlaza. Ahí está Perlaza, aparece Saúl. Ahora Ronaldo Mina y ese correrá Saúl. Este bravo, este jugador es bravo. Vamos a ver, ahí le tiene Saúl. La redonda para ese marco. Marcos Perlaza, un jugador rápido. Un jugador habilidoso también que se encuentra ante la marca del conjunto. O de, ante la marca de Saúl Micolta. Un jugador bravo, peleonero. Ahora sí la pelota le va a recuperar rápidamente el jugador González. Ahí le tiene González. Le cometen una falta. Sí señor, le cometen una falta. Parece Naranjo para ponerle el cuerpo, para ponerle el hombro a Saúl Micolta. Y se va a cobrarse el tiro libre peligroso para el conjunto de chicos malos. Casi a la especie de un tiro de esquina, don Fausto. Sí, es una especie de tiro de esquina. Lo que se va a cobrar es el tiro libre a favor del conjunto de chicos malos. Veamos qué es lo que puede ofrecer en ese tiro libre los jugadores del conjunto de chicos malos. Poco a poco se van acercando al arco defendido por Pedro Santana. Y una barrera de tres que pone el conjunto de unión manavita. Ahora sí la pelota. Inspirado, Quiñones, Isaías. Se da confianza de tiro libre. Aparece sacando el zurdazo. Esa pelota se va cerca, cerca del ángulo que defiende el arquerito Santana. Pedro, de los colores del Unión Manavita. Se salva el Unión Manavita, don Fausto. Un tiro libre peligroso, como le dije. Allí, bien cobrado. Envió al primer palo del canserbero Santana. Hizo la estirada el golero del conjunto de Unión Manavita. El esférico se fue por encima de la cabaña. Muy cerca del ángulo del primer poste que defendía el canserbero del conjunto de Unión Manavita. Vamos a ver. Ahora se recupera rápidamente el conjunto de chicos malos. Le veo más peligroso al conjunto de chicos malos. Como que despertó, como que despertó el conjunto de chicos malos. Y sabe que tienen que entrar a ganar el compromiso. Porque el empate, como le dije, no le servirá a ninguno de los dos. La dupla que hace Ronaldo y el jugador Zairo Herrera. Elegante y precisa la pelota siempre a los pies. Ahora le realiza Marquito Perlaza con el saque de banda. Aparece la presencia de Ceballos. Ahora le tiene Kijije. Sigue Kijije. Vamos a ver. González Sebarri abajo. La presencia ahora de Kevin Ortiz. La redonda le contiene rápidamente Naranjo. Ahí le tiene Naranjo. Sigue Naranjo. Buscándole para quién. Buscándole para nadie. Aparece el Seba Salazar. Buscándole para... Con golpe de cabeza que se va confundiendo ante la salida de Chava Chavarría. Ahora le tiene Patricio. Le va buscando para quién. Para Carujo. Este jugador también es rápido. Ahí está Carujo. Le baja Carujo. Sigue Carujo. Engancha Carujo. Ahora para Saúl Micolta. No está fino Saúl Micolta, don Fausto. El día de hoy como que le falta al jugador Micolta. Y lo que lo hemos visto el año pasado más que todo. Sabemos las condiciones que tiene Micolta. Pero realmente que en este campeonato está quedando a deber mucho. Saúl Micolta no es el mismo deportista que lo vimos en la temporada 2019. La falta de continuidad. Falta de continuidad en los deportistas es el problema de los torneos cortos. De los torneos cortos que se pueden realizar. Realmente que sí determina dando un factor que no es el bueno para los deportistas. Por un lado. El otro es que usted recuerde, Alex, amigos que están en estos momentos conectados a nuestros medios digitales. Brian España. Los jugadores que actúan en el deporte del fútbol de segunda categoría no pueden formar parte del fútbol o del deporte barrial. Y eso sí perjudica de alguna manera. ¡Ahora la pelota! ¡Lo saca Santana de milagro! Aparece la buena reacción y ahora sí ataca el conjunto del Unión Manavita. Estaremos en los detalles enseguida con Don Fausto Campos. Ante la presencia, la corrida del jugador Steven Gordones. Dos hombres caídos en el piso. Tres hombres caídos. Uno del Unión Manavita. Dos de chicos malos. Dos de chicos malos. Bueno, pero ya se pone en pie mi colta. Hay dos jugadores tirados en el gramado del Carlos Bernaza. Uno por parte del conjunto de Unión Manavita. Uno por chicos malos. ¿De qué manera llega el conjunto del chicos malos? Una muy buena arremetida por parte de Ronaldo Silva. Y se trata de sacar la marca de dos hombres. En el camino lanza un centro a ras de pasto. Y pega, desafortunadamente, pega en los tobillos de Saúl Micolta. El balón se desvía. ¿Y qué manera de reaccionar por parte de Pedro Santana? El balón quedaba a sus espaldas. Imposible de pronto para otro calcerbero poder sacar ese esférico. Pero la reacción felina por parte de Pedro Santana permite que el marcador siga en blanco. Permite que el marcador siga empatado. Y de esa manera se puede decir, el marcador al momento es cero por cero. Sale golpeado el jugador Cabrera. Que era el hombre que trataba de impedir la jugada que creaba el conjunto de chicos malos. Y que finalmente terminó salvando Pedro Santana. Para que de esa manera no estése perdiendo en estos momentos el conjunto de la Unión Manavita. El marcador sigue cero por cero. El momento en esta primera parte del compromiso. Recordarles, amigos y amigas, es la tercera fecha del torneo provincial de ascenso. Donde el día de hoy descansa el conjunto de Caribe Junior. No juega el día de hoy. Tiene seis puntos luego de haber ganado la primera y segunda fecha. Precisamente a los dos elencos. Y por la mínima diferencia. En la primera fecha derrotó 1-0 a Unión Manavita. En la segunda fecha derrotó dos goles por uno al conjunto de chicos malos. Hoy los dos elencos tienen totalmente prohibido perder, prohibido empatar. Porque será un factor realmente determinante para ambas escuadras. La ingeniera Esperanza Torres. Alcaldesa del Cantón, Shushu Findi. Bilando y trabajando por el bienestar de los Shushu Findenses. Licenciado Kongs Córdoba. Dirigente universitario de la provincia de Sucumbíos. Saludos fraternos para cada uno de los estudiantes universitarios. El abogado Mario Mingo, abogado en libre ejercicio. Presta sus servicios. Usted puede contactarlo al 096-744-1532. El Centro de Formación Artesanal Corazón de Jesús. Obtén tu título artesanal en 20 meses con amplios conocimientos en las ramas de belleza. Corte y confección y sartrería. Clases diurnas y nocturnas. Matrículas totalmente gratuitas. Estamos ubicados en la calle Vicente Narváez entre Mariscal Sucre y Rocafuerte. Llámanos al 062-832-646 o al 099-793-1072. Amarilla, señores y señores. Para el señor Marcos Perlaza. Quería fingir una falta después de la ejecución de un tiro libre. Y se gana la tarjeta amarilla. El primer amonestado. Sí, señor. Infantilmente se gana la tarjeta amarilla. Ahora sí le va a realizar Chava Chavarría el saque de... O la pelota parada, por supuesto. Hasta ahora sí le tiende Kevin. Ahí le tiende Kevin Ortiz. Dos hermanos jugando para chicos malos. Kevin Ortiz y el señor Patricio Ortiz. Número 10 y número 8. Son dos hermanos e hijos del exdirector técnico el señor Nelson Ortiz Misangre. Como se le conoce a alguien en el Cantón Chuchufindi. Ahora sí la pelota rápidamente. Se va a ver un saque de manos. Le realiza Quiñones y Zahías buscándole para quién? Para España. Ahora sí aparece la presencia del jugador Balcázar. Ya le pierde Balcázar o le juega rápidamente para Avellán. Le pierde Avellán ante la marca de Kevin Ortiz. La pelota se va a elevar a correr. Saúl Micolta le corre ante la presencia de Santana. Vamos a ver. Se confunde, se confía Santana. Le revienta la pelota. Ahora aparece Naranjo para salvar su fila. Y le tiene que dejar que la pelota se pierda a un saque de manos. Ahora aparece Patricio. Ahí le tiene Patricio Ortiz. Le juega Patricio Ortiz. Vamos a ver qué es lo que hace Patricio Ortiz. No tiene con quién jugar. Regresa a la altura de los tres cuartos de cancha. La pelota le va a buscar para Ronaldo. Ahí le tiene Ronaldo. Le pierde Ronaldo. Aparece Marcos. Ahí le tiene Marcos. Sigue Marcos Perlaza para el Unión Manavita. Levanta la cabeza. Mira para quién. Para Avellán. Tiene que salir Chava Chavarría. Arriesgando la salida. Dejando botado su arco vacío. Ante la presencia de los jugadores. Avellán que es peligroso este jugador. Don Fausto. Bueno, le comentamos a los amigos que están a esta hora de la tarde conectados. Junto a nosotros en nuestros medios digitales. El partido es válido por la tercera fecha del torneo provincial de ascenso. Torneo de segunda categoría en la provincia de Sucumbíos. De aquí el que queda campeón clasifica al torneo zonal. Donde habrá que esperar el sorteo. Para saber con quién. Cuál es el rival del campeón en encuentro. Donde se jugará en partido de ida y vuelta. El que gane la llave será el que siga avanzando. Por acá también saludamos a nuestro amigo segundo Manuel Paradines. Gracias por estar junto a nosotros. Gabriela Gaibor también. Saludos para ella que está junto a nosotros conectados. Y bueno, por acá nos piden también el marcador. 0x0, 0x0 es el marcador conjunto de Unión Manavita y Chicos Malos. Ahí está la ingeniera Gabriela Gaibor. Usted, mi amigo, mi amiga. Si usted es un emprendedor, los mejores consejos les puede escuchar los días domingos. A partir de las 20 horas bajo la conducción de la ingeniera Gabriela Gaibor. En la voz del emprendedor, el programa revelación de los medios digitales. Ahí está la pelota, se realizó ya el tiro libre. Y no se olviden, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas 30, el segmento de rastros y rostros. Donde conocemos el perfil de los personajes del momento. Ahí está, señoras y señores. Ya la pelota abandonó el rectangular de juego. La pelota, vamos a ver. Hay dos hombres caídos, uno de la Unión Manavita y de Chicos Malos. Un poco se ha convertido el partido un poco agresivo de Rose. Y precisamente era Sebastián Salazar que rosa con Marco Perlaza. Sebastián Salazar, un hombre, un jugador de una buena contextura. Abandonó su defensa y vino al contraataque. Y se encontró con el otro jugador, marcador también, Marco Perlaza, que está empezando a reclamar mucho. Y el señor Quiñones le dice, hey, se me tranquiliza o la próxima vez se me va. Así es, el árbitro ya le hizo el llamado de atención al jugador del conjunto de la Unión Manavita. Exigente por parte del arbitraje, simplemente llamando la atención, tratando de que se dediquen al juego y no a fingir. Cuidado. Ahora la pelota por intermedio de Carujo. Es de los tres cuartos de cancha, Carujo, levanta la cabeza, no le bajaba la pelota, se le queda un poquito larga. Y ahora sí, esa redonda se va a perderse prácticamente hasta la calle Narváez, me dijo el otro día. A Vicente Narváez, sí. Vicente Narváez. Oiga, Alex, permítame saludar en la provincia de Galápagos. Galápagos, hasta allá llega también nuestra sintonía, por supuesto, para Pablito Batallas. Pablito Batallas nos reporta a sintonía, el presidente de la Liga de la Federación Deportiva Provincial de Ligas Barriales, allá en la provincia de Galápagos. Ahora sí le tiene Saúl Micolta, vamos a ver Micolta con quién, con el pato. Ahí le tiene Patricio, sigue Patricio buscándole para Ronaldo, levanta la cabeza. Ahora aparece González que se resbala y ahí desde abajo le tiene que golpear la redonda. Aparece nuevamente la presencia de Saúl Micolta. El reducto le llega al cancerbero Santana que tiene que arrifarse, ahora sí. Le tiene Saúl, hay una falta, sí señor, el señor Quiñones dice que hay una falta, que le cometían la falta a Alex Perlaza con el número 68 en el dorsal, el hombre de la cabellera pintada, don Fausto Campos. Así es Alex, bueno, gracias a todos quienes están junto a nosotros. Oiga y a propósito de Pablito Batallas, en la semana que pasó se estuvo dictando la capacitación para árbitros de baloncesto. Buen trabajo el que viene realizando Pablito Batallas, presidente de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de la provincia de Galápagos. Un gran amigo a la distancia, el fuerte abrazo, los saludos. Un abrazo cibernético. Un abrazo cibernético para Pablito Batallas. Estuvo realizando la capacitación para árbitros de fútbol, luego lo hizo para fútbol sala y el viernes y sábado de la semana que pasó se dio la capacitación para los árbitros de baloncesto. Ahí estuvieron varios personajes dentro de ellos y estuvo precisamente el profesor Jorge Luis Mena, también formó parte de esa capacitación. Enviamos el saludo enorme para el profesor Jorge Luis Mena, quien es también seguidor de nuestros medios digitales y que en esta hora de la tarde está en sintonía nuestra. Vamos a ver ahora, así le tiene Ceballos ante la presencia del Pimbi. Ahí le tiene Kevin Ortiz, ahora le juega para González. Ahí está González, le hace rebotar la pelota en los pies de Kijije. Y esa, bueno, dice el árbitro que saque de manos para el Unión Manavita. Nos parecía que la pelota impactaba en la humanidad de Kijije. La redonda, ¿para quién? Ahí aparece Avellán que se da la vuelta. No puede ante la marca del Sebas Salazar, le juega para Kijije. Ahora sí, le tiene González, la presencia de González. Kijije saca el zapatazo, aparece Chava, Chava Ría para defender su arco. Ahora le tiene nuevamente González. Le busca para Ortiz, ahí le tiene Patricio. Levanta la cabeza, Boa de Patricio. Le busca para España, ahí le tiene España buscándole para Saúl. Le busca nuevamente ahora para él, el jugador Ordóñez. Ahí le tiene Carujo Ordóñez. Sigue Carujo Ordóñez, se da la vuelta. Saca el jugador Carujo Ordóñez. Le juega para Micolta. Ahora el jugador Ronald domina. Ahora le tiene Patricio. Ahí le tiene el pato que es Ortiz. Sigue el pato Ortiz, jugándole para su hermano. Ahí está Kevin. Sigue Kevin. Vamos a ver qué es lo que hace Kevin. Levanta la cabeza, le va perdiendo ante la presencia de Ceballos. Ahora le recupera rápidamente Naranjo. Le va buscando para el jugador Avellán. Finalmente aparece Quiñones Chayo. Buscándole rápidamente para Chava, Chava Ría. Ahora aparece el juego por intermedio del jugador Emina. Ahora Seba Salazar. Levanta la cabeza. Aparece Saúl. Qué lindo que juega el lindo chocolate. Ahí le tiene. Vamos a ver. Le tiene González. Buscándole para Salazar. Ahora aparece Chava, Chava Ría. Que también juega con los pies Chava, Chava Ría. Le va buscando rápidamente para quién. Para Micolta. Ahí le tiene Saúl. Lo que le va perdiendo ante la presencia del jugador Perlaza. Pedro o Alex. Ahora aparece nuevamente la presencia de Ceballos. Ahora nuevamente la presencia de Valladolid. Buscándole para quién. Para Avellán. La redonda le tiene Chava, Chava Ría. Por intermedio de Patricio. Ahora sí empieza el chocolate. Se empieza a ver el fútbol bonito dentro del Carlos Bernal. Aparece Caruja. Ay, ay, ay. Este hombre se tira. Parece que estuviera tirándose a una buena piscina en esta calor, Don Fausto. ¿Y qué más? ¿Qué más quiere, Alex? Un solazo realmente que está dándose acá en el Cantón Laguagrio. Y oportunidad también, por supuesto, para visitar los sitios turísticos dentro del Cantón Laguagrio. Y usted recuerde, si visita los centros turísticos, usted no deje la basura allí. Llévesela con usted y depósitela en el lugar correspondiente. Es el consejo que le da la Dirección de Turismo de la Alcaldía del Cantón Laguagrio. Y a propósito, mi estimado Alex, el día de mañana, 19 horas 30, vuelve la tri. Ay, ay, ay. Vuelve la selección ecuatoriana de fútbol. Las eliminatorias. Frente a la selección de Argentina. Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar. Oigan, y estaremos tratando de hacer todo lo posible a través de nuestros medios digitales. Poderles llevar el partido Ecuador frente a la Argentina. Sí, señor. Vamos a hacer todas las coordinaciones. Vamos a intentar de hacerlo. Para llevarles con imágenes, ¿no? Lógicamente, esa es la intención. Estaremos, vamos a estar trabajando en eso. Las intenciones son esas y vamos a estar a pedido de varios amigos que nos han escrito, esperando pues que se pueda llevarles este compromiso entre la selección ecuatoriana y la Argentina, que se jugará en territorio argentino. Bueno, regresa después de muchos años donde la selección ecuatoriana debutó en las eliminatorias. Así es. A la bombonera. A la bombonera. Allá será, exactamente, el estadio del Club Boca Junior, Club Atlético Boca Junior, donde se va a realizar el compromiso válido por la primera fecha, válido por la primera fecha de las eliminatorias mundialistas. Ahora se retorna la tricolor ecuatoriana a jugar, dirigido por el señor Gustavo Alfaro. Ay, 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 el argentino. El argentino. Sentimientos encontrados, amigas y amigos. Ahora sí, regresamos a lo nuestro, lo que nos gusta. Aquí en el estadio, Carlos Garnaza. Tiro libre aparece Patricio con las manos en la cintura. Va a tomar carrera de orden el señor Quiñones. La pelota. Impacta en la humanidad. Diabellán le queda para Ortiz. Ahora le busca para el Shayo. Shayo que no le puede controlar. Isaías, Quiñones. Ahora aparece Patricio. Sacando el zapatazo, Patricio le vio salido a Santana. Le quiere sorprender con un zapatazo desde los tres cuartos de cancha. Llega el conjunto rojo y blanco de chicos malos. Bueno, el árbitro ya revisó su cronómetro. Es tiempo realmente que más que ha cumplido. Han transcurrido ya tres minutos adicionales a los 45 reglamentarios. Y estamos dando solamente las órdenes. Otra nueva amarilla. Ahí se viene una amarilla para uno de los jugadores del conjunto. Para Valcázar. Unión Manavita. Se trata de Valcázar. Es el segundo amonestado del compromiso. El segundo del equipo de Unión Manavita. Que viste su uniforme azul el día de hoy frente al conjunto de chicos malos. El marcador es cero por cero. No se han hecho daño ninguna de las dos escuadras. Sigue el marcador en blanco. Y pues podemos decir que por lo pronto se podrían ir al descanso con ese marcador. Vamos a ver ahora sí, señores y señores. La pelota ya dentro de las 16.50. Quien le busca, quien aparece. La pelota se va a perderse a un saque de arco, dice el señor Anderson Zumbana. Anderson Zumbana el día de hoy como asistente dos. El partido anterior estuvo como central. El día de hoy vino como asistente. Sí, señor. El señor Zumbana es de la provincia del Chimborazo. De Chimborazo, así es. Pero pertenecen a la asociación de Pastaza. Igualmente. Bueno, él es nacido en Chimborazo, sí. Pero la asociación a la que pertenecen es Tunguragua. Él es prácticamente, conversaba previo al partido, es de Chimborazo. Así es. El señor Quiñones es de Esmeraldas. El... Mira, Nueva Amarilla. El asistente Anderson Bonilla. Nueva Amarilla, esta vez para Cabrera. Oiga, complicada la situación para Unión Manavita. Tres de sus cuatro jugadores de la línea de saga están con tarjeta amarilla y están condicionados. Hay que tener cuidado. El back central, Cabrera y los dos marcadores por fuera. Balcázar y Marco Perlaza. Marco Perlaza y Balcázar. Los dos laterales con tarjeta amarilla sumado a esto a Cabrera, el back central. Y realmente que se torna complicado para el conjunto de la Unión Manavita tener a su bloque defensivo al filo de la sentencia. Eso es complicado para lo que aspira el conjunto de Unión Manavita. Bueno, el árbitro pide el esférico. Esto va a terminar, mi estimado Alex. Vamos a ver, señoras y señores. Los jugadores se van prácticamente a los camerinos ante el sonido del instrumento arbitral del señor John Quiñones de la provincia de Esmeraldas. Dice que no hay tiempo para más en estos primeros 45 minutos. No se han hecho daño. El tablero electrónico indica finalizado los primeros 45 que tiene. Cero chicos malos. Cero Unión Manavita. Con el análisis respectivo de la voz oficial del señor Fausto Faustiño Campos. El marcador termina igualado. Cero por cero. Al término de los primeros 45 minutos. No se han hecho daño ninguna de las dos escuadras. Vamos a ver qué es lo que pueden apuntar para la parte complementaria. El conjunto de Unión Manavita y el conjunto de Chicos Malos. De esta manera, ambos elencos se van a los banquillos técnicos. En donde los equipos estarán allí recibiendo la charla técnica por parte de los entrenadores. En este caso, en el conjunto de Chicos Malos, Willington, Bautista. Viejo Willy, como se lo conoce, estará dando sus instrucciones a cada uno de los deportistas. El director técnico César Elizalde, quien lamentablemente dio un paso al costado. No continuará más en el banquillo del conjunto de Unión Manavita. Acuerdos económicos realmente que determinaron esta situación. Lamentable para el conjunto de Unión Manavita. En un momento manifestaba su presidente, el señor Cesario Vélez, que él también hacía un paso al costado. Ahora lo hace el director técnico César Elizalde. El marcador por el momento es 0x0. No es bueno para ninguno de los dos equipos. No le favorece a ambos porque estarían sumando apenas un punto sobre los seis que tiene el conjunto del Caribe Junior. Sería una ventaja de cinco puntos. Y el día domingo el conjunto del Caribe estará enfrentándose al conjunto de Unión Manavita. Y eso puede ser realmente que lapidario para el conjunto Manavita y el conjunto de Chicos Malos. Lo que puede hacer el conjunto del Caribe Junior, que de pronto con dos fechas podría proclamarse ya el campeón de este torneo. El día de hoy necesitan ambos elencos, cualquiera de los dos, ganar el compromiso, sumar de a tres, para meterle un poco más de presión al conjunto del Caribe Junior, que tiene seis al término de esta primera etapa. Esperamos saber qué es lo que va a pasar en la parte complementaria. Con ambos elencos, el conjunto de Unión Manavita tiene su bloque defensivo un poco replegado, un poco al filo del reglamento. Marco, Perlaza, Cabrera y Valcázar terminan condicionados los tres con tarjeta amarilla. Y es lamentable para lo que puede acontecer en la parte complementaria dentro de este compromiso. Esperamos a ver qué es lo que va a pasar en el tiempo complementario, en los segundos 45 minutos. A ver si que de pronto se puede abrir el celofán, se puede abrir el marcador y de esa manera darle otra cara al compromiso. Que en cierta forma el conjunto de Chicos Malos tuvo dos grandes oportunidades. Que estuvo allí la mano salvadora de Pedro Santana para no permitir que su equipo se vaya al descanso con un marcador adverso. El abogado Ricardo Zapata, abogado en libre ejercicio, pone a disposición su servicio. Puede contactarlo al 099 140 7207. El ingeniero Freddy Rodríguez, concejal del cantón Chuchufindi, fiscalizando todo lo que se trabaja dentro de la alcaldía del cantón Chuchufindi. El abogado Wilson Salazar, abogado en libre ejercicio y presidente del club deportivo Yuslec, saluda a todos los deportistas de este club deportivo. Forma parte de la Liga Deportiva Barrial Central Lago Agrio. Desde la alcaldía del cantón Lago Agrio trabajamos por el bienestar de todos y cada uno de los laguagrenses. El ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde. La doctora Gladys Alcastro, vice-prefecta de la provincia de Sucumbíos. Envía un saludo fraterno para todos los sucumbienses. Fabricio Perea, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de Palmeras del Ecuador. Velando porque cada empleado puede estar tranquilo en sus labores. La arquitecta Andrea Castillo, concejala del cantón Lago Agrio, fiscalizando y acompañando en cada una de las obras que se realiza por parte de la alcaldía del cantón Lago Agrio. Ambos elencos en estos momentos. En la banca de suplentes recibiendo la charla técnica. El profesor Willington Bautista, juntamente con Elías de Negri, pues dando la charla para ver qué es lo que va a pasar en la parte complementaria. Esperamos a ver un segundo tiempo mucho más fluido que el que aconteció en la primera parte. Realmente que una primera parte en donde los dos equipos poco mostraron sus llegadas hacia los arcos. Defendido por Pedro Santana en Unión Manavita y Jason Chavarría en el conjunto de chicos malos. En la parte complementaria esperamos ver que se abra el celofán, que se abra el marcador, que empiecen los goles en este compromiso. Un campeonato donde se ha reflejado muy pocos goles. En dos fechas jugadas, cuatro goles. Uno en la primera fecha, tres en la segunda fecha, cuatro goles. Y realmente que un margen muy pobre dentro del fútbol de nuestra provincia. En dos fechas, en esta tercera fecha, por el momento el marcador es cero por cero entre las escuadras de Unión Manavita y el conjunto de chicos malos. Edi Zamora, dirigente deportivo de la parroquia 7 de julio. Saluda a cada uno de los deportistas dirigentes del deporte barrial de este pedacito del cantón Chuchufindi. La ingeniera Esperanza Torres, alcaldesa del cantón Chuchufindi, trabajando por el bienestar de los chuchufindenses. El licenciado Conx Córdoba, dirigente universitario de Sucumbío. Saluda a todos los estudiantes universitarios de nuestra provincia. El abogario Mario Mingo, abogado en libre ejercicio, pone a su disposición sus servicios. Puede contactarlos al 096-744-1532. El Centro de Formación Artesanal Corazón de Jesús le invita a que pueda obtener su título artesanal en 20 meses, con amplios conocimientos en las ramas de belleza, corte y confección y sastrería. Clases diurnas y nocturnas totalmente gratuitas. Estamos ubicados en la calle Vicente Narváez, entre Mariscal Sucre y Rocafuerte. Llámenos al 062-832-646 o al 099-793-1072. Y si usted visita cualquiera de los centros turísticos de nuestro querido cantón Laguagrio, recuerde, no deje su basura, no haga daño el bien público, más bien, ayúdenos a cuidar. Es el consejo que le da la Dirección de Turismo del Cantón, el Lago Agrio. Estamos a espera de lo que va a acontecer en la parte complementaria. Los árbitros han ido al camerino, esperando lo que va a pasar en esta parte complementaria. Seguimos saludando, por supuesto, a cada uno y los que se unen a nuestra transmisión. Saludamos a Edwin Erazo, quien está por acá saludando. También a profesor Juan Fares, quien es el preparador de arqueros del Club Caribe Junior. Enviamos los saludos fraternos para el profesor Juan Fares. Yesenia Llanos también nos dice. Bueno, vamos, Patricio Ortiz nos dice por acá. Nuestra amiga Yesenia Llanos. Wilson Cortés también. Un saludo fraterno para Wilson Cortés allá en el barrio El Cisne. Gracias por reportar su sintonía a cada uno de los amigos y amigas que nos ven a esta hora de la tarde. Estadio Carlos Bernaza. Encuentro válido por la tercera fecha entre el conjunto de Unión Manavita y el conjunto de El Chico Malo. Por el momento, cero por cero es el marcador. Y aspiramos a ver qué es lo que va a pasar en la parte complementaria, donde los equipos esperan poder conseguir un resultado positivo, poder alzarse con una victoria, que sería importantísimo empezar a soñar, alcanzarle al líder que es Caribe Junior, dos victorias en dos encuentros. Realmente que una efectividad del 100% hasta el momento por parte del conjunto del Caribe Junior. Esperamos que los dos equipos realmente puedan levantarse anímicamente, puedan pelearle al conjunto de Caribe Junior, que sería importante que pueda haber una competencia sana, una competencia del tú a tú, en donde los equipos se puedan estar muy cerca y no haya ese distanciamiento, que siempre lo hemos tenido acostumbrado acá en nuestra provincia, que solamente es uno el que siempre lleva el liderato y con muchos puntos de ventaja. Pasó eso el año pasado con el conjunto del Consejo Provincial, hasta ahora está sucediendo con el conjunto del Caribe Junior, que tiene seis puntos sobre cero de los dos elencos que están jugando en estos momentos. Y aspiramos a ver una segunda parte, a ver cuál va a ser la reacción por parte de ambos elencos en la parte complementaria. Por ahora, un sol canicular acá en el Cantón Lago Agrio y contra ello también tendrán que luchar los deportistas del conjunto de Unión Manavita y el conjunto de Chicos Malos. El estado físico va a determinar bastante en esta parte complementaria. Aquí vendrá a verse cómo pueden resaltar cada uno de los deportistas. Recordemos que Chicos Malos ya hizo una variante, que salió pata e ingresó Ronaldo Mina a los 14 minutos de la primera parte. Y el conjunto de Unión Manavita aún tiene sus cinco variantes que determina el reglamento de acuerdo a las nuevas normas que dictaminó FIFA. Y recordarles, el día de mañana vuelve las eliminatorias mundialistas, vuelve la tricolor ecuatoriana al ruedo, vuelve la tricolor ecuatoriana a jugar las eliminatorias. Están enfrentándose nada más ni menos que a la selección de Argentina. La selección del Eniol Messi será el compromiso en la bombonera, estadio del club deportivo Boca Junior. Será la cita el día de mañana, 19 horas 30. Estaremos haciendo todo lo posible por llevarles las incidencias de este compromiso a través de nuestros medios digitales. Estamos aún a la espera de lo que va a ser la parte complementaria, que salgan los árbitros al reducto del Carlos Bernal, escenario ubicado en el barrio Guayaquil del cantón Lago Agrio. No hay afluencia de público para aquellos que de pronto se preguntarán, bueno, ¿podemos ingresar al estadio? No. Por el momento no se puede hacer. Todavía se guarda ese margen de que no pueda haber la afluencia del público en el escenario. Así que por ahora nos limitamos simplemente a poder observar el fútbol desde nuestras casas y usted lo puede hacer, por supuesto, a través de nuestros medios digitales. Infórmate, sucumbidos, la pasión del deporte y por supuesto, a través de rostros y rastros con Alex Cubas. Allí usted puede observar nuestras transmisiones deportivas desde el estadio Carlos Bernal. Saludamos a todos y cada uno de los chicos que forman parte del club Papi Per, al ingeniero Brian Soria, presidente del club, al profesor Pedro Pablo Perlaza, entrenador de este club. Tienen una cita en el mes de noviembre en Miami, los Estados Unidos. Allá va a estar el club deportivo Papi Per enfrentándose en un torneo internacional y están esperando, por supuesto, el apoyo de las autoridades, el apoyo de la empresa pública y privada para que el club pueda de esta manera ir a ese sueño, ir a ese torneo. Es el sueño de cada uno de los chicos irse a presentar, ir a entregar su fútbol y codearse con jugadores de otros países y esperamos a ver qué es lo que puede acontecer con el conjunto del Papi Per. Esperamos entonces la parte complementaria, esperamos a ver qué es lo que va a pasar en los segundos 45 minutos de este compromiso, a la espera de que salten los árbitros para los segundos 45 minutos. Oiga, se ha retrasado más de los 15 minutos reglamentarios, no sé qué pasó con el árbitro, no sé qué pasó con la terna arbitral, ya es tiempo de que realmente puedan estar de vuelta dentro del gramado del estadio Carlos Bernasa. Agradecemos a quienes hacen parte de nuestras transmisiones, al abogado Ricardo Zapata, al ingeniero Freddy Rodríguez, el abogado Wilson Salazar, el ingeniero Abraham Freire Paz, la doctora Gladys Castro, Fabricio Perea, la arquitecta Andrea Castillo, a Edi Zamora, la ingeniera Esperanza Torres, al licenciado Conce Córdoba. Agradecemos también, por supuesto, al abogado Mario Mingo, al Centro de Formación Artesanal Corazón de Jesús y a la dirección de turismo de la alcaldía del Cantón Lago Agrio. Gracias por creer en nosotros, gracias por formar parte de nuestras transmisiones deportivas. En minutos estaremos de retorno para lo que va a ser la segunda parte de este compromiso entre Unión Manavita y el conjunto de el Chicos Malos. Por ahora, el marcador cero por cero en la parte complementaria. Saludamos a Víctor Noroña nos dice saludos desde Lumbaki, el Cantón Gonzalo Pizarro. Gracias por estar junto a nosotros a esta hora de la tarde. Oye, han demorado mucho los árbitros. no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con los árbitros? No han retornado los 15 minutos de descanso, han transcurrido, no están a esta hora de la tarde retornando, no sabemos qué pasó. oiga, saludamos a esta hora de la tarde también al profesor Richard Lagorra Reascos, el profesor Richard Reasco, quien también está junto a nosotros a esta hora, se ha enganchado en nuestra señal, allá desde la provincia de Cotopaxi, formando parte del club deportivo atlético Saquisili. Vemos que sale ya al reducto del Carlos Bernasa, el inspector del compromiso, esperamos también por supuesto la salida de los árbitros, vamos a ver qué es lo que pasa, ya salió el inspector, en pocos minutos está haciendo la salida por parte de los la terna arbitral para la segunda parte y allí está, allí podemos observar, salen ya la terna arbitral para los segundos 45 minutos, de este compromiso entre Unión Manavita y el conjunto de chicos malos, por el momento el marcador es 0 por 0, no se han hecho daño ninguna de las dos escuadras, salta ya al campo de juego, la terna arbitral para la parte complementaria, los segundos 45 minutos, usted lo sigue viviendo a través de nuestros medios digitales, toda la información deportiva usted encuentra a la mano en la pasión del deporte, y la terna arbitral está ya en la mitad del campo de juego, en la mitad del reducto del estadio Carlos Bernaza, se vendrá la parte complementaria, y también y también por supuesto vendrá a los relatos la voz de Alex Roy Cubas para la segunda parte, los segundos 45 minutos de este compromiso donde Unión Manavita está empatando cero por cero frente al conjunto de chicos malos, escenario del Carlos Bernaza que luce vacío por el tema de la bioseguridad donde no se puede permitir la afluencia del público hasta este escenario deportivo, así que tendrá que jugarse sin público y allí podemos evidenciar amigos amigas se va a venir una variante en el conjunto de Unión Manavita será la primera variante que se organiza la primera variante que se va a realizar en el conjunto de Unión Manavita vamos a observar de quién se trata el jugador que va a ingresar en el estadio de Carlos Bernaza se vienen los segundos 45 minutos y también se vendrán por supuesto los relatos de Alex Roy Cubas para la parte complementaria se va a registrar la variante en el conjunto de Unión Manavita la primera variante y allí está con ustedes Alex Roy Cubas vamos a ver amigas y amigos ingresó la Pepa Morales ingresó la Pepa Morales en el conjunto del Unión Manavita ahora si estamos ya vamos a ver don Fausto me ayuda por favor quien es el que abandonó el terreno de juego ya le registramos ahora si la redonda le tiene rápidamente el jugador número 77 se trata nada más y nada menos que el señor Valcazar ahora si la pelota nuevamente le controla Naranjo ahí le tiene Naranjo le cometían una falta si señor aparecía el conjunto del Unión Manavita al parecer abandonó el terreno de juego el señor Marco Perlaza no si sigue Marco Perlaza Valcazar también sigue bueno vamos vamos a ir en el transcurso de de la transmisión vamos a ir verificando quién es el que abandonó el terreno de juego lo cierto que ya está el señor John la Pepa Morales ahora si la redonda le va a realizar rápidamente y le jugadores Alex Perlaza ahora si vamos a ver golpe de cabeza aparece Ceballos ante la presencia del Sebas Salazar ahora Marquitos Perlaza ahí le tiene Marco Perlaza hay una falta dice el señor Anderson Zumbana levanta la banderola indicando que Carujo Ordóñez le cometía la falta al señor Perlaza y sigue reclamando Marco Perlaza no se cansa de reclamar oiga cuando un jugador se le dice así ¿cómo se le cataloga? el Boquilla Perlaza el Boquilla Perlaza ay 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 ¿qué le parece? bueno saludamos a esta hora de la tarde también al doctor Augusto Guamán quien también oiga está siendo parte de nuestra transmisión vean está allí conectado junto a nosotros junto a nuestros medios digitales a este trabajo humilde que tratamos de hacerlo con todo el corazón con todo el cariño para la provincia de Sucumbidos mantenerles informados del acontecer deportivo saludamos también a Enrique Merino Quique Merino quien pues está también por supuesto junto a nosotros en esta transmisión deportiva que lo estamos realizando desde el estadio Carlos Bernaza estadio donde se juega la tercera fecha del torneo de segunda categoría ahí estamos señores señores le tiene las pelotas Ceballos buscándole para quien buscándole para Valladolid le revienta esa redonda se va finalmente a perderse por la última por el saque de banda ahora le tiene Kijije ahí le tiene Kijije buscándole para Naranjo vamos a ver que lo que hace Naranjo ha salido decisivo el conjunto del Unión Manavita la presencia de Chava Chavarría con el grito de Mía se queda se apodera de la redonda ahora se da la vuelta le gira la redonda buscándole para quien para Shayo Quiñones ahí le tiene Isaías Quiñones la pelota que no puede controlarle Cabrera ahora hacia atrás para que aparezca Perlaza con golpe de cabeza Ronaldo domina le pierde la redonda le tiene Kijije ante el acoso que le va acosando la presencia de Patricio el Pato ahora le tiene rápidamente Marcos ahí le tiene Marcos Perlaza buscándole para quien ahí aparece la presencia del jugador Valladolid ahora le pierde la pelota si señor aparecía Balcázar finalmente la redonda le contenía Ceballos ya le realiza el saque lateral Perlaza buscándole para Naranjo ahí le tiene Naranjo que no tiene con quien jugar le busca para Perlaza finalmente le pierde la redonda ahora aparece el jugador Carujo Carujo ahí le tiene para quien para Patricio nuevamente para Carujo ahora Pato buscándole para Shayo ahora le tiene el jugador Kevin Ortiz la redonda buscándole para quien para España esa pelota que le controla y el jugador Santana que le pierde le rifa mete el pie el jugador Saúl Micolta victorioso sale Alex Perlaza que encara y sigue ahora le tiene Isaías levanta la banderola el señor Anderson Zumbana y la pelota ya el jugador estuvo en posición ilícita don Fausto Campos oiga no lo veo en el campo de juego a Avellán no lo veo a Avellán en el campo de juego me parece que la decisión fue sacarlo a Avellán hombre en punta para enviarlo al número 70 vamos a ver de que se trata el número 70 en el conjunto John la pepa Morales John Morales si señores número 70 John Morales por el jugador Avellán verdad si y pasa a formar parte del bloque defensivo Morales va como lateral izquierdo para que Valcázar suba al puesto de de Quijije más bien de Vega y Vega se vaya al puesto que utilizaba Avellán es decir de centro Fogua si señores y este es el análisis de Don Fausto Campos Fausto Faustiño Campos ahora si la pelota le va a rifar el Unión Manavita le llega para Ceballos finalmente la presencia del Seba Seba Salazar para cortar despejar la redonda a un saque lateral saque de banda saque de manos pero el conjunto del Unión Manavita parece Quijije con la tranquilidad si señora hablábamos de Don Avellán y por ahí se viene Don Avellán ahora cuerpo a cuerpo le sale ganando no se enoja no está de acuerdo con la decisión del señor Quiñones Patricio Ortiz que se van tocando se va un encontrón como se dice intencional involuntario 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 y precisamente ahí lo vimos saliendo del reducto a Avellán quien fue sustituido en esta parte complementaria al iniciar los segundos 45 minutos por el momento el marcador sigue en blanco cero por cero entre Unión Manavita y Chicos Malos ahí estaba Valladolid la pelota grito del Chava Chavarría yo me quedo con la pelota ahora si le voy a despejar con golpe de la pierna derecha le busca para España con golpe de cabeza para quien para el jugador Saúl ahí está Shayo sigue Saúl Micolta la presencia del jugador Cabrera número 54 ahora la Pepa buscándole para el jugador el Balcázar ahí le tiene Balcázar ahora Valladolid le pierde ante la presencia de Ortiz ahora aparece el jugador el jugador Steven Ordóñez buscándole para Saúl ahí le tiene Saúl la pelota le impacta en la mano y le juega rápidamente aparece por ahí el jugador Vega ahora le tiene la Pepa Morales sigue la Pepa Morales en cara a Morales este jugador es rápido ante la presencia del Sebas a la sala la pelota se pierde por la última línea un saque o un tiro de esquina que le corresponde para el conjunto del Unión Manavita le realizan rapidito ese es la viveza vea oiga yo no sé por qué no dio no dio válido si es la viveza el árbitro se entretiene en otras cosas y le dice oye se repite con mi autorización jugamos señor señor Evalcázar ahora si le acomoda la pelota la Pepa Morales le busca el lado amable bonito tranquilo cariñándole diciéndole tú eres mía para jugar ahorita las parejas se arman dentro de las 16.50 la pelota en elevación aparece la presencia de Kevin con golpe de cabeza ahora Ortiz y el jugador Isaías Quiñones dentro de las 16.50 golpeado ahora si le tiene la pelota le va a rifar le va a buscar para Saúl ahora aparece la presencia de quien del jugador Herrera Zairo Herrera hay un hombre caído ataca 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 el unión manavita ahora si aparece vamos a ver la presencia de Vega sacando el centro para quien buscándole para nadie se tiene que esforzar Chavarría con el golpe de la mano le va jugando para el jugador el jugador Mina le pierde la pelota le rifa el jugador Isaías Quiñones gana ante el cuerpo la impotencia del jugador Marco Perlaza que le tiene que votar porque se dice dice que hubo un impacto en el rostro se coge el tabique se coge la nariz Marquito Perlaza Don Fausto Campos en el momento en que van a disputar un balón dividido con el jugador del conjunto de Chico Malo se trataba de Brian España ahí es donde traza una jugada realmente que casual termina golpeado el capitán del conjunto de unión en manavita Marco Perlaza y tiene que salir del campo de juego para ser asistido ahí está el doctor del conjunto de unión manavita bueno es el doctor general del doctor general de la asociación así es y conjuntamente con Arias quien hace las veces de director técnico en estos momentos en el conjunto de unión manavita vamos a ver ahora si le tiene Ronaldo Mina buscándole para Saúl que no le puede contener la redonda ahora aparece el Seba Salazar abriendo la cancha para González David González ahora le tiene González vamos a ver que es lo que hace levanta la cabeza mirándole para Saúl mi colta impacte la humanidad de Cabrera y esa pelota se va a perderse al tiro de esquina que le corresponde para el conjunto de chicos malos aparece la presencia del jugador David González ya ingresó Marquito Perlaza el señor Quiñones da la autorización dice que se ejecute rápido el tiro de esquina le va a cobrar González la pelota en elevación golpe de cabeza Steven Ordóñez la pelota gol gol blanco y rojo blanco y rojo buscándole la pelota el juego se ensucia parece el jugador Steven Ordóñez Carujo con el número 7 levantando la cabeza la tranquilidad le juega le busca para el jugador Ronaldo domina número 5 en el dorsal y este con la tranquilidad que le caracteriza coge la pelota mueve las redes y el tablero electrónico indica que uno tiene el equipo blanco y rojo de chicos malos cero tiene el unión manavita don Fausto Campos en el análisis del comentario tuvo que salir de una jugada un balón parado para el gol del conjunto de el chicos malos transcurrían 11 minutos de la parte complementaria el tiro de esquina bien cobrado por González y luego de doble cabezazo dentro del área primero Ordóñez para que luego finalmente llegue a los pies de Ronaldo domina quien simplemente lo que hizo fue empalmar el esférico dar media vuelta y enviar el balón al fondo de las mayas se confiaron por un fuera de juego pero la realidad es que John la Pepa Morales era el hombre que habilitaba al jugador Ronaldo Silva Mina Ronaldo Mina Ronaldo Mina y de esa manera se decreta ante la impávida visión del cancerbero Santana que nada pudo hacer muy poca reacción ante ese balón muy cercano que se lo encontró Mina y de esa manera se manda a guardar el balón al fondo de las piolas y se marca el uno por cero al momento en el encuentro donde empieza golpeando el conjunto de chicos malos usted recuerde Alex que frente a Caribe Junior aconteció algo similar empezó golpeando el conjunto de chicos malos finalmente fue una victoria para el conjunto del Caribe Junior vamos a ver que es lo que va a acontecer en el transcurrir de este tiempo en la parte complementaria apenas recorrido 12 minutos gana uno por cero el conjunto de chicos malos ahí está señoras y señores tiro de esquina que corresponde para el conjunto de chicos malos David a la autorización del señor Quiñones pelota en elevación le va perdiendo sí señor la presencia de Santana ante la imposición del cuerpo del jugador Kevin Ortiz le dice hey señor tranquilícese que la pelota está dando vuelta le dice el señor Quiñones de la provincia de Esmeraldas nacido en la provincia de Esmeraldas el señor John Quiñones árbitro central que pertenece a la asociación de árbitros de la provincia de Pastaza ahora la presencia se impone de Isaías Quiñones vamos a ver Isaías Quiñones le pierde la pelota aparece la presencia rápidamente del jugador Valladolid le pierde Valladolid ahora le tiene el jugador Carujo buscándole para el Shayo Isaías Quiñones ahora más atrás para buscar al Pimbi Ortiz le pierde la pelota ante la presencia de Cabrera número 54 le buscaba la presencia ahí le buscaba la fortuna del jugador número 7 de Steven Ordóñez ahora le realiza Quiñones rápidamente aparece el Pimbi cuidado levanta la cabeza el Pimbi aparece por ahí Micolta que está jugando de 5 ahí le tiene Micolta buscándole para el Sebas ahí le tiene el Sebas abriendo la cancha aparece por ahí el jugador Ortiz ahora aparece Carujo con golpe de Pechera ahí le tiene el acoso de Marquito Perlaza nuevamente con el Pato Ortiz ahora si aparece la presencia del jugador Quiñones le busca para quien le busca para nadie aparece Micolta que le coge la pelota con fortuna ahora Mina el autor del tanto Patricio que le pierde la redonda ahora aparece nuevamente más atrás para salir ubicándose con el jugador Kevin Ortiz ahora Chava Chavarría le tiene para el jugador Ronaldo el autor del tanto el verdugo del Unión Manavita levanta la cabeza con la pelota besando el césped del Carlos Bernaza le recupera rápidamente el jugador Vega ahí le tiene Vega para el Unión Manavita sigue Vega de cerca le tiene al jugador Valladolid o finalmente era Valcázar la pelota le busca para quien para Vega y ahora sí o finalmente era el jugador Kijije que estaba en posición ilícita don Fausto Campos no trataba de llegar ahí el conjunto de Unión Manavita pero se lo encuentra fuera de juego al jugador Kijije y se puede perder una nueva oportunidad del conjunto de Unión Manavita se viene una nueva variante se fue se fue Valladolid en el conjunto de Unión Manavita se fue Valladolid en el conjunto azul ingresó con la casaca número 3 Mina vamos ahí está entonces Mina número 3 en el dorsal el número 3 del conjunto de Unión en Manavita trata de apostar todo el conjunto de Unión Manavita con tal de buscar la del empate el abogado Ricardo Zapata abogado en libre ejercicio brinda sus servicios a la comunidad por supuesto pueden contactarnos al 099 140 7207 el ingeniero Freddy Rodríguez concejal del cantón Chuchufindi fiscalizando desde la alcaldía para los habitantes del cantón Chuchufindi abogado Wilson Salazar abogado en libre ejercicio y presidente del club deportivo Yuslec saluda a cada uno de los deportistas que forman parte de este club deportivo barrial formando parte de la liga deportiva barrial central Laguagrio desde la alcaldía del cantón Laguagrio cumpliendo con lo ofrecido en campaña entregando obras para toda el camp... Se encontraron John Lapepa Morales y Saúl Micolta por el mismo lado Ahí está Y son dos jugadores bravos que nadie se va a querer dejar Ahí está Vamos a ver ahora si le tiene mina al recién ingresado para un hombre en su momento compañero Sí señor Ahora les tocará ser de rivales Pero bueno Es el gaje del trabajo Es el gaje del trabajo Ahora sí le tiene la pelota ¿Quién le va a ganar? Le va a ganar Le va a ganar Le tiene Saúl Le tiene Saúl Le tiene Saúl Que no llega Saúl con impacto de la pierna izquierda La pierna menos hábil de Saúl Micolta Ante la espalda de Perlaza y Cabrera que no llegaba Esa jugada Se viene la tarjeta Hay una tarjeta amarilla Hay una tarjeta amarilla No se salva de la tarjeta amarilla Sí señor Pese a que se acercó Se acercó a decirle Tranquilo hombre Son cosas del deporte Así es Se gana la cartulina amarilla Patricio Ortiz El primer amonestado por parte del conjunto de chicos malos Es el primer amonestado El cuarto del partido Recuerde que el conjunto del Unión Manavita tiene tres jugadores amonestados todos ellos en la parte primera Es el primer amonestado de la parte complementaria Patricio Ortiz Vamos a ver ahora si Marco Perlaza realiza el tiro libre a la presencia de Chava Chava arriba con la palabra mía las manos imponentes Ahora si le tiene Saúl Micolta La presencia de Alex Perlaza se impone que sigue jugando sale desde la defensa Ahora si encara buscándole para quien para nadie aparece Sebastián Salazar Ahora le baja Quiñones buscándole para el jugador Mina Ahora Quiñones buscándole para Carujo Ahí le tiene Carujo ante la marca ¡Ay, ay, ay! Se va Y está Y está condicionado Sí, señor Está con amarilla Se va Y está con amarilla Se va Marquito Perlaza Sí, señor Definitivamente una falta Nada que reclamar Nada que reclamar Es falta para amonestación Correctísima la decisión por parte del árbitro central por más reclamos que existan La decisión del árbitro es correcta Es una infracción merecedora de Carujo sin balón Así es Quizás pudo ser de otra color directamente Bueno, la jugada no da para que sea una roja directa Sí la da para una amonestación como ya estaba en la parte primera y le había dicho Alex Estaba jugando al filo del reglamento Ojo Cuidado le cae más sanción al jugador Perlaza que sigue allí increpando al árbitro Sigue reclamando Sigue increpando al árbitro eso le puede costar más la sanción Sí señor vamos a ver Le pasó algo similar a Jaime Iván Caviedes en el conjunto de la Bicet luego de la expulsión siguió recriminando las decisiones arbitrales y le terminó costando la sanción de un mes Ojo con las declaraciones que va dando que va virtiendo el jugador Perlaza todo eso llega a un informe y puede ser perjudicial para el deportista cabe destacar Alex que le queda al conjunto de Unión Manavita dos encuentros a la provincia de Sucumbios Sí señor ya abandonó el reducto bueno el rectangular de juego el jugador Marco Perlaza un jugador bueno hábil y rápido ahora le tiene Mina Ante la lucha la pelea de González y el Sebas Salazar trata de buscarse de una u otra manera la fortuna el logro y el grito y el canto festejo del gol pero esa pelota se va a perderse por la última línea le realiza a Quiñones ahora le tiene Carujo este jugador es rápido ahí le tiene Carujo sigue Carujo vamos a ver levanta la mirada Carujo buscándole para España aparecía Carujo y ahora Ceballos tiene que bajar a marcar es que tiene que replegar el bloque defensivo que se queda con 3 en el fondo tiene que mandar a un jugador que cumple esa función de marcador por la banda derecha es lo que le tocará hacer a Ceballos que estaba de delantero le tocará asumir el rol de lateral por derecha y dejar un solo hombre en punta que en este caso sería el recién ingresado en el conjunto de Unión Manavita se trata de Minas tendrá que ser el único hombre en punta cuidado las pelotas Kijije Kijije ¿qué hiciste? se confía Sebastián Salazar González Kevin Ortiz y Chavarría que sale prácticamente a pescar mariposas ahí la presencia de Kijije que solamente quiso levantarle la pelota y se salva chicos malos el empate se va el señor Carujo Steven Ordóñez número 7 Don Fausto Campos e ingresa la chiva el número 21 la chiva Jason Macías ex jugador del Oriental Jason Macías se va Steven Ordóñez Macías número 21 Campo de Juego por parte del conjunto de chicos malos Macías al campo de juego ya son 3 millones de dólares invertidos en educación del Cantón Laguagrio Ingeniero Abraham Freire Paz le sigue apostando a la educación ahí está señoras y señores el tablero electrónico indica que uno tiene chicos malos cero tiene el conjunto del Unión Manavita ahí le tiene la pelota Quiñones sigue Quiñones levanta la mirada le va a buscar a Saula y le baja con la cabeza no puede lograr prácticamente contener la redonda ahora sigue ante la imposición de Morales sigue Morales ahora se encuentra Morales levanta la cabeza aparece si señor aparece por ahí el jugador Vega ahora la redonda que le pierde ahora si le tiene Quiñones un buen juego que está haciendo Quiñones la pelota le va buscando para España España jugó el partido anterior de marcador y ahora está prácticamente de atacante ahora le tiene Chava Chavarría dentro de las 5.50 ante el acoso de Mina le va buscando al Sebas Salazar ahí le tiene el Sebas ahora aparece González sigue González levanta la cabeza le va a buscar para quién para Saúl Micolta ahí le tiene Micolta aparece la Pepa Morales que se adueña de la pelota le comete en una falta a la Pepa Morales ahora le tiene Ronaldo ahora sigue con la presencia de Patricio Mina le va a contener la Chiva ahí le tiene la Chiva ahí le tiene Jason la Chiva Macías en cara Macías sigue Macías sigue Macías ante la presencia del jugador Cabrera que se impone ahora le tiene Kijije sí señor hay una falta le cometía una falta y tarjeta amarilla para el señor Kevin Ortiz sí señor cortaba una acción de ataque es obstrucción corta una jugada que puede podría ser buena para el conjunto de el Unión Manavita oiga saludamos esta breve tarde al ingeniero Freddy Rodríguez concejal del Cantón Chichufindi quien también reporta sintonía oiga gracias por confiar en nuestro trabajo gracias por confiar en nosotros nuestro espacio los medios digitales trabajando por llevarles el deporte hasta sus hogares en esta época de pandemia por supuesto no hay como ingresar al estadio Carlos Bernaza para observar el fútbol pero usted lo puede hacer desde su casa a través de nuestros medios digitales infórmate sucumbíos la pasión del deporte y rostros y rastros con Alex Escubas así que ahí pues saludamos a esta hora de la tarde al ingeniero Freddy Rodríguez la doctora Gladys Castro viceprefecta de la provincia de sucumbíos saludando al noble pueblo de la provincia sucumbiense Fabricio Perea secretario general del comité de empresa de los trabajadores de palmeras del Ecuador forma parte también por supuesto de nuestras transmisiones saludamos al arquitecto Andrea Castillo concejala del Cantón Lago Agrio fiscalizando desde la alcaldía del Cantón Lago Agrio Eli Zamora dirigente deportivo de la parroquia 7 de julio saluda a cada uno de los deportistas dirigentes de esta bella parroquia del Cantón Chuchu Findi vamos a ver ahora si la redonda le tiene el jugador Chava Chavarría si señor se tira abajo gana unos minutitos unos segundos el descanso la respiración que todavía el señor Quiñones no ha dado la hidratación de los jugadores ahora la pelota en elevación aparece España más de los 20 minutos si señor vamos ya por los 25 minutos hay que tenerle cuidado a eso ahora si la pelota le tiene Mina buscándole para quien buscándole para Herrera parece la Pepa Morales ahí tiene la Pepa Morales que es lo que dice el árbitro no se escuchó lo escuchó dijo así vamos a hacerle caso a Alex Cubas y vamos a enviar a los muchachos a que se hidraten ahí está obediente el árbitro lo escuchó está en la sintonía de los medios digitales llevando la información deportiva hasta sus hogares por supuesto esto es el torneo de segunda categoría la provincia de Sucumbíos tercera fecha el conjunto de Chicomalo está derrotando uno por cero al conjunto de el Unión Manavita con esto el conjunto de Unión Manavita le estaría diciendo adiós al torneo prácticamente o momentáneamente podría estarse quedando fuera cabe destacar que quedan seis puntos todavía por disputarse para todos los tres equipos todo puede pasar muchas cosas pueden pasar pero obviamente va a ser muy duro porque usted recuerde Alex que Unión Manavita tendrá que enfrentar la rueda de revanchas a Chicomalo y a Caribe del dado caso que Unión Manavita consiga ganar los dos encuentros llegaría a seis puntos pero recuerde que hay un partido entre Caribe Junior y Chicomalo donde a lo mucho se podrá dar un empate y eso igual lo catapulta el conjunto de Unión Manavita a quedarse sin opciones porque el conjunto de Chicomalo ahorita está sumando tres podría en el dado caso de que empatara en la revancha contra el conjunto de Caribe sumaría cuatro y el conjunto de Caribe sumaría siete y ese único puntito lo dejaría por fuera el conjunto de Unión Manavita que realmente es lapidario como les decía perder los dos encuentros para el conjunto de Unión Manavita se complica las aspiraciones son nulas para poder llegar a algo lo que sí para el conjunto de Chicomalo va a ser diferente suma tres puntos y le quedan seis por juego que podría tranquilamente llegar a nueve de pronto el mismo puntaje que puede llegar a ser el conjunto del Caribe Junior que juega el domingo frente a Unión Manavita en el dado caso de que el conjunto del Caribe Junior llegase a ganar a Unión Manavita va a ser definitorio la fecha que se juega el día domingo y el día miércoles siguiente ahí está oiga un saludo cordial allá en la capital de los ecuatorianos en la carita de Dios ahí están nuestros grandes amigos por supuesto buenos amigos hemos entablado una buena amistad el pasado dos mil diecinueve tuvimos la dicha de recorrer casi todo el ecuador prácticamente costa sierra y amazonía ecuatoriana ahí está el Edwin el flaco Oviedo junto a Richard Lagorra Reasco ahora en sus nuevos clubes en el Atlético Saquisilique ellos están contentos ya de haber obtenido la clasificación a falta de tres fechas que alegría que felicidad que nos da cuando nuestros amigos triunfan mi amigo Fausto Campos ahí le tiene la pelota a Zairo Herrera sigue Zairo Herrera que lindo que le hizo el sombrerito a la Pepa Morales pero le gana finalmente se impone la Pepa Morales ahí le tiene la madre a la Pepa Morales sale victorioso ahí iroso sale uno dos sigue levanta la cabeza mira con quien jugar no tiene con quien jugar le rifa la pelota parece Kevin Ortiz para jugarle más atrás con la Chava Chavarría ahí le tiene Chava Chavarría vamos a ver qué es lo que hace sí señor oiga me queda la duda ¿fue pase o no? no, no fue pase sí, sí, sí fue con la cabeza sí señor fue con la cabeza y puede y puede allí puede allí oiga saludamos saludamos también allá en la provincia de Tunguragua nuestro amigo Juan Francisco Aguinaga ay, ay, ay oiga él dirige hermano de el hermano de Alex Darío Aguinaga Alex Darío Aguinaga en algún momento tuvimos en nuestro medio digital una entrevista con él ilusionado con el trabajo que está realizando con el conjunto de Baño Ciudad de Fuego y pues este fin de semana tendrá su último compromiso frente al conjunto de universitario de Píllaro y necesita ganar para poder clasificarse de allá también solamente el campeón clasifica a los zonales en la provincia de Tunguragua y el equipo dirigido por Juan Francisco Aguinaga está también en la pelea por conseguir ese cupo aspira el profesor conseguir esa anhelada clasificación ahí está amigos y amigas ante la alarma de la sirena del cuerpo de bomberos Dios bendito que no sea nada malo mi hermano no le deseamos el mal a nadie un saludo fraterno de amistad de amigable para aquellas personas que nunca creyeron en nuestro proyecto de comunicación digital aquí estamos llevándoles a cada uno de ustedes hasta la comunidad de Sogar la pelota sale Chava Chavarría aparecía Ceballos ahí con el golpe de cabeza ahí le tiene la chiva buscándole para quien buscándole para nadie aparece Santana ahora le tiene la Pepa Morales de lunes a viernes no se olviden a las 19.30 usted tiene una cita con rastros y rostros donde tenemos a los personajes del momento para poder conversar dialogar y conocer sus raíces de cada uno de ellos y el programa sensación de los medios digitales ya sabe que usted tiene una cita los días domingos bajo la conducción y la dirección de la ingeniera Gabriela Gaibor el programa de donde conocemos a los emprendedores la voz del emprendedor a través de los medios digitales una forma diferente de hacer comunicación don Fausto Campos así es Alex igual saludamos a la familia del profesor Roldán Gómez allá en el país de Venezuela oiga como nos han escrito al whatsapp como nos han escrito al whatsapp me salva chava chavarría me perdona don Fausto Campos la cabeza el golpe de cabeza de Seba Salazar nos entendió tenía que aparecer chavarría para salvar las redes de su árico y que el tablero siga indicando que chicos malos tiene uno cero tiene el conjunto del unión maravita y le tiene la pelota Saúl Saúl Micolta le pierde se viene la presencia don Fausto Campos del jugador número 23 Maceira Harold que va calentando Maceira sería una nueva variante en el conjunto de chicos malos sería la tercera en el compromiso que sigue ganando oiga el centro de formación artesanal corazón de Jesús le invita a obtener su título artesanal en 20 meses con amplios conocimientos y las ramas de belleza corta y confección y sastrería clases diurnas y nocturnas matrículas totalmente gratuitas estamos ubicados en la calle Vicente Narváez entre Mariscal Sucre y Rocafuerte llámenos al 062-832-646 o al 099-793-1072 el abogado Mario Mingo abogado en libre ejercicio a la disposición de la comunidad puede comunicarse al 096-744-1532 cuidado saque el zapatazo Kijije 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 Chuchufín Chuchufín de ingeniera Esperanza Torres trabajando por todos los chuchufindenses y recuerde si usted visita cualquier sitio turístico acá en el cantón Lago Agrio no deje la basura y no haga daños al bien público es el consejo que le da la dirección de turismo de la alcaldía del cantón Lago Agrio el licenciado Conscordo dirigente universitario de la provincia de Sucumbido saluda a cada uno de los estudiantes universitarios en la provincia de Sucumbido quienes se preparan de manera virtual actualmente por el tema de la pandemia oiga hubo una nueva variante abandona el terreno el señor Zairo Herrera número 17 ingresa Harold Maceira número 23 en el dorsal Don Fausto Campos la pelota se va a ejecutar por intermedio de Vega hay un tiro libre y una tarjeta amarilla regístrele para Don Ronald Ronaldomina que juega con el número 5 en el dorsal de Chicos Malos ahí está la pelota dentro de las 16.50 aparece la chiva Macías ahora nuevamente la presencia de Quiñones que queda dolorido ahora le tiene la chiva le va perdiendo la chiva ante la presencia de Vega ahora sí ahora sí el señor Quiñones dice que hay un hombre del equipo de Chicos Malos en el césped del Carlos Bernaza tendrá que hacer la asistencia ya llamó a la parte médica para que ingrese al apoyo al deportista del conjunto de Chicos Malos luego de que salta al cabezazo cae mal cae mal y allí va nuevamente el ¿me recuerda el nombre el apellido del doctor? no desconozco el doctor bueno el doctor de la asociación de fútbol el doctor de la asociación de la asociación de fútbol de la provincia de Sucumbíos quedamos en deuda mil disculpas les quedamos en deuda bueno si me escapa a esta hora el nombre del doctor oiga lo curioso del doctor que llega le coge de la mano le levanta y le dice vámonos para afuera vámonos para afuera no te sigas haciendo no sigas engañando vamos que te recuperes rápido que hay que seguir jugando oiga y el agua bendita no falta y el spray usted sabe que el agua bendita es importante porque un deportista cuando cae ay 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 esa es fuerte esa es fuerte y es para amonestación y ahora aquí lo amonesto si señor pelota dividida para Salazar si señor para Sebastián Salazar Sebastián Salazar en esas jugadas don Fausto Campos usted como árbitro se cataloga siempre la posición del jugador quien le tenía el balón ¿verdad? obviamente y la posición del esférico es del jugador de conjunto de unión Manavita la Pepa Morales de John Morales John Morales se exhibe la tarjeta amarilla para don Sebastián Salazar se preparaba para con su perfil derecho empalmar el esférico y de pronto haber hecho algún algún daño al cancerbero Chavarría vamos a ver que es lo que sucederá en ese tiro libre recordarles que a partir del minuto 21 el conjunto de unión en Manavita se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Marco Perlaza por doble cartulina amarilla salió expulsado del campo de juego y detrás del esférico Vega lo vemos a Vega ahí va a ejecutar Vega golpe de cabeza del jugador Ortiza ahora le tiene la chiva ahí le tiene la chiva ante el acoso de Ceballos sigue la chiva Macías vamos a ver que es lo que hace sigue Macías en la última línea ahí le tiene Macías vamos a ver se ensucia la jugada hay una falta hay un saque de manos finalmente saque de manos saque lateral que corresponde para el conjunto de chicos malos tiene que aparecer Quiñones Isaías Quiñones y ahora si la pelota le revienta prácticamente Maceira con golpe de cabeza ahora si aparece el jugador Balcázar ahí le tiene Balcázar ya le pierde le recupera Naranjo sigue Naranjo con la esférica le va recuperando rápidamente por intermedio de Vega le pierde la pelota si señor hay una falta dice dice que hay una falta el señor Quiñones le reclama la experiencia del reclamo de Don Ronaldo Mina que aún el alto ojo que Mina está condicionado y debe tratar de evitar en lo máximo los reclamos excesivos hacia el referí central porque eso le puede costar ahora la pelota le ejecuta Vega golpe de cabeza de Sebas Salazar le revienta Quiñones le va a bajar Macías oiga Macías jugador impreciso el año pasado una excelente actuación que nos regalaba Macías ahora si la pelota le recupera el conjunto de chicos malos por intermedio de Quiñones se ensucia la jugada se va a perder la última a la línea de banda aparece Maceira sigue Maceira se resbala Maceira le tiene Mina sigue Mina ahora se ensucia la jugada le pierde Mina es la pelota le va a ejecutar Maceira o finalmente le deja para Quiñones y Saías la pelota le ejecuta rápidamente Patricio ahí le tiene Patricio ya le va rifando le tiene Vega que linda que lindo sombrerito que lo hizo ahora le recupera nuevamente Quiñones esa pelota se va perdiendo todos chicos malos se ha replegado todo chicos malos se ha replegado en búsqueda de aguantar el resultado llevamos recorridos 41 minutos 41 minutos de la parte complementaria el marcador es 1 por 0 a favor del conjunto de chicos malos ahora si le tiene España que carrera que tiene este Morales este jugador harto pulmón este Morales físico y el pulmón para correr todo el terreno de juego ahora si le va a realizar David González ahí está David González nos pedía de sugerencia ya no quiero que me digan Bache porque Bache le dicen a mi hermano no sé si que pena ahora si no se entienden los dos España y Hermina la pelota le va a recuperar el conjunto de chicos malos por intermedio de Kevin ahora Salazar le tiene Macías no le recupera Macías ahora si Patricio sigue Patricio ahora Ronaldo vamos a ver que es lo que hace Ronaldo levanta la cabeza le va a buscar para quien aparece la chiva ahí le tiene la chiva saca el zapatazo para que aparezca el señor Santana pone la tranquilidad y ya le va rifando ya está en territorio de chicos malos salta Ortiz con golpe de cabeza le baja Mina ahí le tiene Mina sigue Mina ahí le tiene Mina buscándole para González le rifa González para España ahora le tiene el jugador Micolta sigue Micolta sigue Micolta sigue Micolta aparece la tranquilamente Santana ahora le va jugando rápidamente para Perlaza ahí le tiene Perlaza aparece Cabrera ahora ahora si Cabrera levanta la mirada no tiene con quien jugar sigue Cabrera vamos a ver que es lo que hace Cabrera ahora si aparece Vega dentro del territorio del conjunto de chicos malos sigue Vega ante el acoso de Quiñones sigue Vega sigue Vega levanta la cabeza saca el centro rasante abajo besando el césped ahora le tiene Mina sigue Ronaldo Mina para chicos malos buscándole para quien para Patricio ahí sigue Patricio vamos a ver Patricio sigue Patricio sigue Patricio sigue Patricio sigue Patricio golazo gol gol de Patricio de Patricio la gloria el honor el festejo los abrazos sea para Patricio al pin de Ortiz que atacaba le recuperó desde tres cuartos de cancha avanzó pasó la línea de circunferencia levanta la mirada le vio salido a Santana hace el globo festejando abrazándose levantando las manos al cielo diciendo gracias Dios por este espectacular gol que quedará en la historia ahí plasmado en las transmisiones de los medios digitales dos tiene el conjunto de chicos malos uno cero tiene Unión Manavita don Fausto Campos recorridos 43 minutos de la parte complementaria y que gol te mandaste Pat Ortiz que gol te mandaste realmente eso es para cerrar el estadio Carlos Bernazas irnos a nuestras casas porque es un golazo el que se mandó allí Patricio ay 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 cuidado y los dos se fueron los dos se van los dos prácticamente se fueron los dos se van los dos se va Santana y España y se va España que mala experiencia mala la reacción por parte de Santana no la reacción de Santana primero primero la reacción de Santana claro obviamente ya se determinó ya se determinó la infracción se determinó la infracción a la cual se había dado y reacciona de una manera mala Pedro Santana al impactar el esférico en la humanidad de España pero más peor es la reacción que determina Brian España al levantarse y propinarle un golpe de puño en el rostro del cancerbero de Unión Manavita es increíble la reacción de ambos deportistas no aceptamos la reacción tal ni de Santana ni de España ni de Santana ni de España no no aceptamos la reacción de ninguno de los dos y allí está la cartulina roja para España tiene que irse España cartulina roja minuto 44 para Pedro Santana y se acabó el campeonato prácticamente si se les acaba el campeonato se les acaba el campeonato para ambos jugadores porque para Unión Manavita como le había dicho realmente que es fatídico el tema de los resultados no le alcanzará los seis puntos que tendrá en disputa no le va a alcanzar para poder conseguir la clasificación de pronto que si lo anhelan de esa manera y para el conjunto de chicos malos que todavía está en pelea y a Brian Santana se le acaba a Brian España se le acaba el torneo oiga se le acabó el campeonato ahí cuando yo digo no promuevo la violencia ojo pero si dentro del terreno de juego se caen a puñetes oiga porque no le ponemos en un ring y para que finalicen la finalicen la gresca que producieron oiga oiga ese es ese es otro yo yo siempre yo siempre les he manifestado y siempre he sido enfático en ese sentido lo que jugamos acá es fútbol usted quiere practicar el box bótese del fútbol despídase del fútbol y váyase y practique el box para el señor Santana juegue los guantes no juegue más al fútbol y váyase al box para el señor Brian España no juegue más al fútbol y váyase a dedicar al box porque lo que presentan ahorita es eso es un acto de indisciplina y en un futbolista profesional no es perdonable el actuar de los dos deportistas algo más el señor Santana no prestó el buzo ni los guantes así es al arquero se tiene que poner la misma camiseta y encima un chaleco de entrenamiento el señor Kijije y regresar sin guantes a su portería vean nomás lamentable lamentable la situación son cosas que no se debe de dar en el fútbol profesional el conjunto de Chicomalo suma tres puntos más uno de gol diferencia seguido por el conjunto del Caribe que es el líder que tiene seis puntos y dos de gol diferencia Unión Manavita terminaría tercero con cero puntos menos dos de gol diferencia de esa manera pues es lo que más bien menos tres de gol diferencia y con ello pues lamentablemente para el conjunto de Unión Manavita como lo he dicho el torneo ya no avanzará para conseguir una clasificación lamentable porque los seis puntos que le quedan en disputa sobre los seis que tiene el conjunto ¡Cuidado la pelota parece el señor Ortiz en el tiro libre espectacular sacada lo que hizo Kijije solamente de poner la mano nada más oiga pero que más le queda pero que más le queda y le fue sacando tiene que tiene que de alguna otra manera bueno si se fue al arco es porque de pronto tiene alguna visión algún reflejo algún reflejo alguna visión algún sentido de poder ocupar ese puesto tan difícil en el fútbol el puesto del arquero es el más complicado señoras y señores el señor John Kijije acompañado de Alexander Bonilla y Anderson Zumba dice ya no hay tiempo para más que esto fue historia que Patricio Ortiz se marcó un golazo dentro de este reducto y usted le puede revivir y repetir y repetir las veces que usted lo crea que sea necesario para ver cómo salió la jugada el ataque y la definición espectacular a través de los medios digitales muchas gracias para todos ellos para todos quienes creen en nuestro proyecto de comunicación digital y para los quienes nunca creyeron aquí estamos llevándole lo mejor de ustedes allá en la comunidad en la comodidad de sus hogares en la comodidad de sus de sus trabajos aquí estamos unidos prácticamente medios de comunicaciones digitales para llevarles las transmisiones deportivas y no solamente transmisiones deportivas don Fausto Campos invitales a cada uno de ustedes que de lunes a viernes usted tiene una cita a partir de las 19 horas 7 de la noche 7 con 30 minutos tiene una cita con nosotros en el segmento de rastros y rostros conociendo a los personajes conociendo a nuestros actores sociales políticos deportivos culturales y sociales y de lunes y los días domingos don Fausto Campos y amigos quienes nos siguen tienen la cita principal para conocer cómo emprender un negocio de nuestros emprendedores allí están nuestros emprendedores con la conducción y dirección de la ingeniera de la ingeniera Gabriela Gaibor en la voz del emprendedor don Fausto Campos que partido que nos hemos visto así es un gran partido el que hemos podido observar la tarde del día de hoy saludamos acá profesor Roldán Gómez quien vino a expectar el compromiso entre chicos malos y conjunto de Unión Manavita también ahorita acaba de abandonar el escenario don Alfredo Orellana máximo dirigente del conjunto del Caribe Junior el conjunto de chicos malos del día de hoy derrotó dos goles por cero al conjunto de Unión Manavita hoy finaliza la primera etapa la primera fase de este torneo el torneo provincial de ascenso la provincia de Sucumbíos tercera fecha dentro del campeonato seis puntos para el conjunto de Caribe Junior más dos de gol diferencia tres puntos para el conjunto de chicos malos más uno de diferencia y cero puntos para Unión Manavita y menos tres de gol diferencia así termina la tabla de posiciones dentro de esta primera vuelta que se realiza en la provincia de Sucumbíos mi estimado Alex nos vamos a ir en la parte de abajo para conversar con los actores de este encuentro y por supuesto la figura del compromiso de Patricio Ortiz que se mandó un golazo un golazo prácticamente nos despedimos don Fausto Campos un placer enorme un gusto enorme de haber compartido con ustedes amigos siguen con don Fausto Campos y nuestro productor don Giovanni Astudillo muchas gracias continúen en la sintonía de los medios digitales muchas gracias y ya saben el día de hoy a partir de las 19 horas con 30 minutos el segmento de rostros y rastros a través de los medios digitales buenas tardes bueno agradecemos entonces a Alex Cubas quien pues estuvo junto a nosotros el día de hoy conjuntamente con esta transmisión que llevamos a cabo hoy en el compromiso válido por la tercera fecha del torneo provincial de ascenso donde el conjunto de chicos malos se alzó con la victoria dos goles por cero goles de Ronaldo Mina y Patricio Ortiz realmente que el segundo gol que se marcó Patricio Ortiz increíble un golazo de larga distancia por parte de Patricio Ortiz vamos a precisamente por acá lo tenemos a Patricio Patricio vamos a conversar con Patricio Ortiz que tal Patricio como estas buenas tardes bueno este golazo que te mandaste el día de hoy si si la verdad lo vi un poquito afuera y lo sorprendí gracias a Dios y bueno ya lo venías buscando fechas atrás el gol quería anotar para afianzarme y tener más confianza bueno el día de hoy consiguen una victoria importantísima de cara a lo que resta del torneo dos fechas más si si lo importante el día de hoy era sumarlo para hacerle un poco de presión al puntero y vamos a pelearle vamos a pelearle bueno resta el partido de revancha frente al Caribe Junior y la revancha nuevamente con Unión Manavita esperan ganarle a Caribe si esto es lo lindo el fútbol la revancha lógicamente y afrontar a eso hay que meterle bueno suerte para lo que viene entonces gracias bien ahí estaba entonces Patricio Ortiz el jugador del conjunto del chico malo profe profe Elías por aquí con el profesor Elías de Negri profe lo vemos nuevamente aquí en la dirección del fútbol bonito que se da en la provincia de Sucumbias bueno si muchas gracias un saludo a toda la afición vine a acompañar a los deportistas dándole una mano a mi compañero Willy Willy que está al frente del equipo yo estoy en el banquillo los acusados ayudándole asesorando un poquito y en esta tarde se nos dio el compromiso y bueno ya esto queda para la historia seguimos para el próximo compromiso bueno importante más que todo con su experiencia profe brindarle ese apoyo a Willy Bautista para que se pueda llevar a cabo con este equipo del Chicos Malos que se ha venido preparando de una manera buena y el día de hoy dan cátedra de eso y consiguen un importante triunfo bueno así es lo importante es sumar estamos con Amir al próximo compromiso que es Caribe nos ganaron en buena liga pero esto continúa lo bueno de este deporte que tiene su revanche y vamos a ver que pasa en el próximo compromiso a prepararse entonces nada más a empujar a los muchachos a hacer las cosas mejor bueno un saludo especial para alguien así es para toda la afición toda esa gente de aquí de Chusufindi de Lago Ario que también me acobijó vine acá a la federación y muchos me conocen un gran saludo para todos y que apoyen a los jóvenes en este deporte no solamente en el fútbol sino en las diferentes disciplinas bueno suerte profe gracias bien ahí estaba entonces el profesor Elías de Negri un gran referente de la de la provincia vamos a ver si conversamos con Pedro Santana Pedro Santana arquero del conjunto de la Unión Manavita Pedro que tal buenas tardes buenas tardes bueno cuéntanos un poco el acontecer del partido que pasó en ese momento en el cual pierdes la cabeza de una manera increíble ya sobre la finalización del compromiso y terminas el pulsado si la verdad que perdí la cabeza y me tocó asumir la roja me aboyó una lesión fuerte que me da en la pantarrilla bueno puedo tratar de recuperarme y creo que aquí una suspensión está bien para mí no hay problema y bueno no se puede decir nada más ahora y estoy medio medio mal bueno se te acaba el campeonato de esta manera se me acaba el campeonato y bueno ya no puedo hacer nada bueno son cosas que hay que ir corrigiendo en el camino aún estás joven para asumir eso y bueno te queda mucho camino por recorrer y hay que ir corrigiendo eso porque realmente que en el fútbol y al menos en el fútbol profesional como profesionales no debe de darse si la verdad que voy a tratar de mejorar en ese aspecto y tratar de de no alocarme en el partido y bueno con eso me quedo gracias bueno un saludo para la gente del Dureno entonces muchos saludos para la gente de Dureno listo ahí estaba entonces Pedro Santana el cancerbero del conjunto de Unión Manavita bueno dentro del reducto del estadio Carlos Bernaza ya no queda nadie los jugadores han abandonado el escenario y de esta manera pues se ha puesto fin a la primera vuelta del torneo de segunda categoría en nuestra provincia como lo decíamos el Caribe Junior termina siendo líder con seis puntos más dos de gol diferencia seguido por el conjunto de Chico Malo que suma tres puntos más uno de gol diferencia y el conjunto de Unión Manavita termina tercero con cero puntos y menos tres de gol diferencia amigos amigas es lo que le hemos podido llevar esta información recuerden el día domingo tendremos una nueva cita cuando el conjunto de Caribe Junior enfrente a Unión Manavita ya por la rueda de revanchas no se olvide el día de mañana la selección ecuatoriana de fútbol retorna las eliminatorias mundialistas enfrentando a la Argentina en suelo argentino en la bombonera del Boca Junior trataremos de hacer todo lo posible por llevarle las incidencias de ese compromiso amigas amigas que tengan una muy buena tarde